AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más Internet adentro, Internet afuera Arnet y Personal Promoción varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo Pechín, ingeniería y construcción Cada misión cumplida es un nuevo comienzo Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos Jamón crudo con hueso de 8 kilos Jamonero de madera y acero inoxidable Cuchillo fetiador de diseño exclusivo Delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas El regalo Sibarita por excelencia de Cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos Arcor, alimentando momentos mágicos Seguir conectados nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas desde tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo llamando al 0800-888-1010 Unimos Arnet y Personal para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promocion varía hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar En Banco Macro queremos estar con vos Proyectemos, construyamos y progresemos juntos Macro, tu banco cerca, siempre Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro Ford organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable En donde diferentes Startups trabajaron en el diseño de aplicaciones de Carpooling Navegación y PodCats para el sistema de conectividad Zinc ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil, vida para nuestra tierra ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad En todas las especialidades odontológicas Las 24 horas, los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros al 5217-4400 Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed, más de 30 años generando sonrisas Sumate a Baco Club, club privado de vinos Y comienza a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más Vinos exclusivos para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Te pasas horas preparando el mejor asado Y tu familia se lo termina en 20 minutos Pero vos sabes que en ese aplauso final Hay mucho más que un aplauso Estar bien es lo primero Galeno SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud Web SSSalud.gov.ar La educación es el eje principal de las acciones De Responsabilidad Social Corporativa de Santander Río A través de su programa Universidades El banco apoya a la educación superior pública y privada Tecnoacero Soluciones metálicas para sus techos Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro mejor ingrediente Las medialunas del abuelo 17 años de compromiso Redlink Redlink Servicios tecnológicos para una vida más fácil Hola, hola, hola Hoy estoy con un aire como de Teté Custaró Viste en su programa del domingo a la noche Estoy no sé por qué Este polémica en el business Entonces promete que hoy va a ser pipí cucu Una cosa bien hecha Temo algunas carencias que es preferible decirlas de antemano Para que la gente no se sienta sorprendida Hoy no se habla de deportes en este programa Así que va a ser este Para los que solo escuchan deportes Váyanse ahora o callen para siempre Pero estamos con acá don Gustavo Noves ¿Cómo le va a Gustavo Noves? Muy bien, tanto tiempo Pero mire que usted venía como remoloneando Que un día sí, que un día no Que hoy llevo jamón, que hoy no llevo nada Y todos estamos, yo le confieso Lo queremos a usted El programa sería una locura no quererlo Pero más queremos su jamón Con perdón de la palabra Mirámos a ver si trae Que no nos venga con negras Como decimos en el truco Largue el cabaña argentina del bueno Tengo que felicitar a los muchachos De la feteadora de la planta Que están sacando fetas muy finitas Que es muy importante la feta finita Es muy importante En este momento me pasan una feta finita Un pedacito, quiero aclararles Los que están en el streaming pueden ver Es un pedacito, es chiquitito Es que se yo, está allá acá Ahí está, es un pedacito Es un pedacito de morondanga Pero bueno, bueno Estamos tratando de ponerle humor Esta tarde tan calurosa En materia climática y social Porque la verdad que Llegar a la radio fue poco menos que una aventura En la Valle de Zipacha Y bueno, ya está Llegamos, estamos acá en el programa Preocupados como siempre Imaginando siempre que Todo se pudo haber hecho de otra manera Y por razones que Los que no nos dedicamos a la estrategia política Nunca entenderemos por qué nos hizo de otra manera Pero la cosa está así Yo solo digo por qué nadie explica No se insiste en un concepto que es Amigos, había casi 3 millones De señores que habíamos aportado A las cajas sociales En mi caso durante prácticamente 40 años Que nos jubilamos Que no es una jubilación justa Que por supuesto tuvimos que demandar Para que nos actualicen Y mi demanda ya lleva 7 años Sin resolver O sea que viene de este gobierno De otro gobierno De mi hermana De todos lados Y nadie dice Y nadie dice que un día En un gesto Interesante Que no es una jubilación justa No es una jubilación justa Y sin esperar No es una jubilación justa También lo de los quebrachales Es decir, es gente que nunca escuchó hablar De una caja de jubilaciones Pero al mismo tiempo Se colaron Docenas de amigos y parientes míos De los que yo conozco Y tiene que haber más Que digamos que tenían Negocios que mantenían Tenían y tienen Por ejemplo Familidades míos Departamentos de renta Que tienen para vivir Lo cual es justo Porque los compraron con sus ingresos No los robaron a nadie Y se anotaron también A tomar esta jubilación Un amigo cocinero Que estuvo 20 años Fuera de Argentina Que no aportó nada a nadie Ni siquiera con su trabajo Con lo que puede dar un cocinero Que es trabajo Ni siquiera dio trabajo Y vino y se anotó Y cuando yo digo Pero como no se dice Bueno, mi hermana me dijo Que la idea era Que teníamos que Anotarnos Porque Aunque no hubiéramos aportado nada Y ella hacía un cálculo Que era muy interesante Con la jubilación mínima Era como que a fin de año Te entregaron un sobre Con 80 mil pesos Entonces nos anotamos Ahora Ellos se anotaron Y esos 80 mil pesos Salen de Mi plata De jubilado aportante La plata mía Va para sostener A mis parientes A mis amigos cocineros A los que conozco A los que no conozco Y esto me parece Tremendamente injusto Entonces Si había que hacer Algún ajuste Hagámoslo Sobre los 2 millones 800 mil Subsidiados Que tampoco lo merecen En gran medida Limpiemos esa caja Que está Completamente sucia Llena de casos Que no merecen Este El trato que se les ha dado Pero Yo que sé Son esas cosas Que se dejan pensativos Que no veo Muchos periodistas Que argumenten En torno a esto Me llama la atención Muchachos Acá es un bote Al que le agregaron Sin decir agua más El doble de los pasajeros Que tenía Cuando estaba con el agua al borde Que cómo creen Que funciona la flotabilidad Cómo es que creen Que es flotabilidad Encima de sus señores Nunca habían aportado nada Al buque Que se hundió Y que este El bote de salvamento Los tenía que salvar Muy lindo El cuento Que contó Claudio De Stefano Conductor de este programa En su ristreto En donde Un organizador De una parrilla Invita a 70 Y le dice Bueno Aporten cada uno 10 mangos Y yo Los que me confirmen Y yo voy Compro todo Y organizamos todo En la quinta Le confirman 40 Perfecto Entonces él sale a comprar Como para 40 Finalmente le aportan 30 Y caen 70 a comer Claro Y con exigencias Che Faltó chorizo Che Faltó molleja Che Los chinchulines No eran lo bueno Que yo esperaba Claro Sí Bueno Es lo que está pasando Es decir Entre esta gente Que hoy Ha desfilado Por el Congreso Un altísimo porcentaje Por lo que vi en los canales Era gente Que está en el rubro Nunca aportamos Y son los que más derechos ¿Por qué? Porque vivimos en un país Repleto de derechos Y escasas obligaciones Entonces Hay que atender Yo les repito Si ustedes viajan por el país Y ven lo que está pasando En el interior profundo del país Es tremendo Ver a viejos de 72 73 años Doblados En un surco De cultivo de tabaco Porque si dejan de trabajar Se quedan sin comer A mí Me destrozó el corazón Pero ver A señoras de Barrio Norte Con 66 años Que tienen dos departamentos En los mejores lugares En Barrio Norte Que alquilan para vivir Viven en un country A mí me horroriza Eso se anotaron Y cuando vos me preguntás Pero vos cómo pudiste pedir Cómo pudiste tener la audacia De pedir esto Si no lo necesitabas Y lo estás sacando De una caja Entonces Te preguntan ¿Es ilegal? No No es ilegal Estos dilemas Que son tremendos Esto es legal Pero es inmoral La realidad Es que no se quiso Hacer justicia Robando a los jubilados De la caja del ANSES Sino que lo que se quiso hacer Es armar Una cartera De votantes Para la elección del 2015 Esta es la verdad Salió mal Y salió mal Porque la agilada En el fondo Por eso se da cuenta Vamos a ver cómo sale ahora Toda esta maniobra Y pienso No sé qué te parece Gustavo Que el gobierno La pudo hacer De otra manera Pero el gobierno Siempre la elige De la peor manera Por razones que yo ignoro Porque tiene comunicadores De todos los colores Paga fortunas De consultores Que siempre La aconsejan regular Yo no sé Qué es lo que pasa Estamos con No, a ver A mí desde mi humilde opinión De la vivencia Que tengo en este país Y lo que poco He visto Afuera de este país Lo que adolecemos Es de políticos De formación De carreras Profesionales Ah no, sí Absolutamente Y eso Y eso se ve en la práctica En los hechos Sí, sí Absolutamente Además De políticos Que Que sientan Que la política Es venir a prestar Un servicio No a servirse Exacto Y acá Es asesor Mirá Yo creo Hoy a la mañana Tuve oportunidad De estar en un desayuno Con el ministro Triaca Que yo lo conozco De muy chico Porque tuve Una relación No profesional Por asistir Él frecuentemente En una época A los coloquios de idea Del padre De él De Jorge De Jorge Triaca Que era un tipo De una sensatez Y un equilibrio Que hoy Yo no paro De lamentar Que no esté En esta hora Y yo le decía Jorge Yo no sé Si tu viejo Pudiera decir algo En este momento Yo creo que te da Un cachetazo Porque Ustedes no pueden decir Nadie va a perder Sino que va a ganar Las arcas del Estado 100.000 millones de pesos Y cree que todo el día Pero de donde salen Si a nosotros No nos van a sacar nada ¿A qué es todo este problema? Si nadie nos va a sacar nada ¿Por qué estamos protestando? Estamos protestando Por la pésima venta Que han hecho Y por querer mostrar Que el caballo negro En realidad es un caballo blanco Cuando la gente Lo está viendo negro Todo el mundo lo ve negro Y dicen Pero están ciegos No se dan cuenta Que caballo blanco Acá yo me remito A diciembre de 2015 En donde todo el país Y todo el mundo Esperaba El famoso diagnóstico De con que se encontraron Que nunca hicieron Que nunca hicieron Y esto es Todas estas macanas Que se están mandando Es porque en el fondo Había un diagnóstico Muy oscuro Que por cuestiones políticas Acuerdos Con códigos Y qué sé yo Nunca se dijo Pero sale a la luz Ese es el error En definitiva Al nunca haber explicado Exactamente Dónde venimos Dónde estamos parados Dónde estábamos parados Paso un poco por ahí La sensación De que estamos parados En un fango Que esto no se puede corregir Porque hay muchas tensiones Muchos intereses Cada tanto sale un juez Y saca Con prisiones preventivas Y mete en cana a varios Pero En el fondo ¿Qué está pasando? Esta Argentina Es una magia De todas formas Porque Esta semana Asisto constantemente A lanzamientos de cosas Entonces Decís A pesar de todo Como diría la canción La nave va Viste Sigue pasando cosas Entonces por ejemplo Se despabiló El ministerio de agroindustria En la provincia de Buenos Aires Y está en una campaña De venta Del cordero bonaerense Que la gente se olvida Que hay Todos cuando hablamos Hablamos de cordero patagónico Por la buena gestión Del producto que ha hecho La gente de la Patagonia Y no se habla Del cordero bonaerense Entonces ahora Van a empezar a hablar De cordero bonaerense Un día Del cordero correntino Bueno Entonces empezarán a hablar De estos temas Claro Pero lo que pasa Es que el cordero bonaerense Está a 200 kilómetros Acá de Buenos Aires A 2500 Bueno También lo que ocurre Es que te venden Cordero patagónico Por la marca Y el cordero bonaerense No lo sé Usted lo que está diciendo No lo sé En serio No lo sé No lo sé No me parece imposible No se olvide Que se venden Aguas minerales Que están Como se vende El jamón serrano Y uno piensa Que es el jamón Producido En los valles En los pies de monte No Es simplemente La pieza de jamón Con un corte en ven En el cuero Y es el jamón serrano Está bien Está bien Cuando uno le explica A la gente Que el jamón Español famoso Es el jabugo Y no muchos otros Y que el jabugo A su vez Va de uno A cinco jotas O sea que puedo estar Con un jamón de jabugo Y no obstante Ser michu michu Porque Entonces poner una jota Entonces si yo quiero comer Jamón de jabugo Jabugo Es jabugo Más Clasificación Cinco jotas Y la gente No se aviva De eso Es decir Desgraciadamente La muchachada Compra a ojos cerrados Así es A ver A ver Mirá Mirá lo que Nos está avisando El productor Al parecer Un miembro De esta polémica De los jueves Que Se fue un casamiento Se quedó Se fue un casamiento A Salta Se quedó Cuatro días Los casamientos Durán una tarde Una noche Se quedó cuatro días Parece que controlando el novio Él tenía algo que ver En que las cosas No sé qué hacer De ahí Sí, acá en Salta Estoy comiendo empanadas En lo de la chacha Estoy comiendo acá Siguiente posteo Una hora y media después Por fin Rosario Y vos decís Por fin Rosario ¿Qué cosa? O sea que además Se está moviendo La Virgen de Rosario No, no, no No, no Apareció en la ciudad de Rosario Ajá Siempre sin saber a qué Él aparece Él aparece Está ahí La gente está ahí Punto Entonces Este hombre Que es Domingo Esperanza Un amigo Un querido amigo fraterno Está en línea Y dice que tiene algo que decir ¿Qué puede decir? Domingo Mira Alejandro Lo único que puedo decir Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Vos cómo harías Para que te Perdóname ¿Cómo hacés Para que te den cerveza Si hay en la mesa Y vos ves Que el que la trajo Toma el solo Vos cómo hacés Cuando estás acá Y se larga la cerveza O el vino Manoteás ¿Cómo le dicen A tus amigos A Noves? Vaso de plástico Sí Vaso de plástico Que le vamos a hacer En la producción Que tiene Baches Desgraciadamente Bueno y entonces ¿Cómo le dicen ¿Cómo le dicen A Gustavo Noves? ¿Cómo le dicen A Gustavo Noves? Yo le digo Genio Le digo En fin Muchas cosas Que pasan Por la secuencia De vida Birrex Birrita Birrita Ah Bueno Trajo acá una cosa Que es 80% espuma A ver Esto es De la abadía De no sé Dónde De Alemania Dicen que hacen Cervezas Desde 1240 Así que algo Deben Estamos tomando Cervezas En 1240 Mingo Papá Mira que bien Y comiendo Por supuesto El rico jamón crudo De cabaña argentina Que aporta Don Gustavo Cuando viene Y que Pensando que vos Ibas a venir Ha traído Una especie De tonelada De jamón Yo no sé De qué vamos a hacer El productor No le gusta Al operador Al operador No le gusta No, no, no Porque no sale De acá No, no, no Está hablaba la cosa Acá Yo le quiero La radio No está No es libre En este momento Está Está sitiada Sí, sí Está sitiada Sitiada Tomada Ocupada De alguna manera Este Por el operador Que es el que dirige La turbamulta Que quiere Arrebatándose El jamón Bueno Mingo El operador Sigue Sigue Acaparando Todo lo que llega Bueno Vamos a ver Vamos a tu tema Por favor Te noté muy preocupado Como Que esto Lo que estaba haciendo Se casó El hijo De un amigo mío De la infancia Y allá fuimos Un par de amigos Y lo hizo en Cafayate Porque el consuegro Ese era el socio De Rodolfo Laval Ah, mirá Con lo cual tuvimos Gran empresario Gran bodeguero Exacto Tuvimos lo siguiente El viernes El viernes a la noche Sí, padre Sí, padrecito El domingo Tuvimos que hacer reposición Reponer Bajar el etílico Y demás ¿Qué es reponer? A la noche A la noche A la noche Nos fuimos para Salta Y el lunes Fue que a última hora Llegué a Rosario ¿Pero en qué vino? ¿Usted vino en vehículo? En mi vehículo O en avión privado No, no, no En automóvil Ah, mire Es de 3.700 kilómetros Siete provincias En seis días ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Quién lo acompañaba? Dos compañeros míos De un matrimonio Compañero mío También de la primaria Ah, qué aburrido No me digan Que no llevo una amiga Un esposo Un amante Siempre hay Siempre hay Alejandro Ah, bueno Esto es lo que usted Dos matrimonios No hablan Esto es otra persona Que la mujer del fantasma ¿Cómo es la historia? No, bueno Cosa que Bueno, está bien Está bien Y entonces Arrastró a esta gente A Rosario ¿Hacer qué? No, nada Hacer noche Básicamente Porque 1.450 kilómetros En toda la ruta del país Toda la ruta del país Que atravesamos Todas con obra Todas Absolutamente Todas en obra Muy bien Impresionante Lo que está contando Sí La verdad que muy sorprendente Pero espere que A ver Tenemos que hacer Hagamos un duplex Por favor Operador Con Marcos Peña Que queremos que escuche Este Acá El compañero Esperanza Bueno Y entonces Por otro lado También debo decir Que si bien Estuvimos en zonas De muchas Que hay bastante Falta de agua Hay bastante seca Muy impresionante Muy impresionante La cantidad de camiones Moviendo Granos Este Agroproductos Sí Muy impresionante Pero agroproductos Pueden ser patas de jamón No No había No No es una zona Jamonera Digámoslo así Ajá El NOA Sí Pero Muy Muy interesante La verdad que Muy interesante ¿Sabes qué me sorprendió Un montón? Hablando Que tiene Siempre No puedo dejar de verlo Desde el lado De lo que yo hago Lo que yo conozco Yo hacía siete años Que no iba a Cafayate Mirá Y Y mi primera vez En Cafayate Fue a los nueve años Con lo cual Lo que hoy es El hotel patio En el Cafayate Que en algún momento Era La bodega más grande Que había En Cafayate Que hoy Es bodega celesteco ¿No? Precioso lugar Precioso lugar Increíble lugar Ese fue uno De los proyectos De Roberto Lavaz Que soñado ¿No? Exactamente Pero del otro lado De otro lado Del pueblo Digamos Yendo hacia Al lado Está Piateli Está Piateli Bueno Piateli Es apasionante Y la historia De Piateli También es igual De apasionante ¿No? Que cuando fallece El fundador De la bodega La viuda lo vende A unos bodegueros De Napa Valley Y hacen una cosa Hacen una obra Descomunal Se come muy bien Se bebe mejor Y tengo algunos Piateli acá En este momento Que me traje para casa Le debo decir algo Conozco bien Al dueño De Piateli Y a su señora esposa El señor El señor es de Minnesota Así es El señor de Minnesota Se dedicaba No a las bodegas Se dedicaba A las fotocopiadoras Ajá O sea que Ahí le contaron Le agregaron pimienta A su plato de comida Con que los muchachos No sabe dónde No sabe dónde No sabe dónde No sabe dónde queda Napa Valley Maravilloso Maravilloso Y los hermanos Domingo Que no son parientes Que tiene muy buena calidad Que tiene muy buena calidad O sea no hay que mirar La damascuana De reojo Es damascuana Con buen vino Han embotellado Un buen vino En la damascuana Está muy bien Así que fue Fue una experiencia Además de la cuestión Afectiva y emotiva Con mis amigos Y de haber compartido Unos días muy interesantes Con ellos Me gustó mucho Lo que vi De Cafayate Que por cierto El resto A Maixa Y otros pueblos Para el norte También de Cafayate Hacia Salta Y demás Siguen en el abandono Y en la pobreza Como todos los demás Pero está ahí Como una perla Cachi En medio del camino Para ir a verla Exacto Eso por la cuarenta Cachi y Molinos Siguen siendo perlitas Siguen siendo muy lindos La iglesia más antigua Del país Está en Cachi Bueno fíjense Donde hay inversión privada De gente ajena Al sector agropecuario Que se convierte En agropecuario Como genera Todo un clúster De desarrollo Que hace la diferencia Entre el pueblo Tradicional olvidado Y el pueblo Que se monta El amigo dueño De Piateli Yo no lo nombro Porque no sé si le divierte Que lo nombro Pero el norteamericano Dueño de Piateli Empezó a colocar Su vino En En Minnesota Y en Estados Unidos Y como veía Que había mucha Milonga Para colocar los vinos ¿Sabés qué hizo? Armó una distribuidora Propia Sí Entonces vende Todo su vino Y ahora importa Vino de Salva Y les compra Los del Esteco Exporta el Esteco También Se le pone delante Lo exporta Porque en total El armó Bromeando Armó el canal completo Armó el canal completo O sea Mejoró mucho Con esto Me pongo la mía Puso la de Con el típico Emprendedorismo Americano O sea Es lo que está diciendo Gustavo Exacto Bueno Y está el Grace El Grace Hotel Que también Si bien la estética Me identifica más La del hotel De Patio de Cafayate Que es la vieja bodega Colonial Etcétera Etcétera Lo que han hecho ahí Es impresionante También Patio de Cafayate No Lo que digo yo Es el otro punto El Grace Hotel La inversión gigantesca Y han hecho Han hecho una inversión De mucho 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 valor Sí Bueno Lo que yo siempre digo De lo que son Los contrastes Sí En donde se ve Lo que se puede hacer Con una buena idea Con la La intención Con O sea En un pueblito Del NOA Armar Un imperio Del vino Como se está haciendo En Cafayate Y a 20 kilómetros De ahí La pobreza total Con muchos Con muchos Extranjeros Visitando el barrio Bueno Yo lo lamento Tenemos que irnos a un corte Yo les agradezco El llamado Les deseo Un muy buen día Y nos estamos viendo Antes del fin de año Una buena tarde Son 7 y 31 Una buena tarde Le diría Pero hay mucho sol Todavía Porque usted viene De pasar por 7, 8, 9 Bodegas En 4 días No lo entiendo Buen día Buen día Buen día Vamos, vamos, vamos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos El sábado 16 de diciembre Vení al desfile navideño Junto a Papá Noel Carrozas, música, baile Y mucho más Gratis Para que disfrutemos La magia de la Navidad Te esperamos a las 17 horas En Avenida de Libertador Y Avenida Sarmiento Entérate más En buenosaires.gov.ar Barra disfrutemos BA Buenos Aires Ciudad Vamos, Buenos Aires Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 2353 Seguir conectados Nos conviene Más que nunca Contratá El Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas Para tu casa Más dos líneas Personal Más llamadas Y limitadas De tu fijo Todo por 890 pesos Contratalo Llamando al 0800 888 1010 Unimos Arnet y Personal Para que ahorres Mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y Personal Promoción Promoción varía Hasta el 31 del 12 del 2017 Más información en arnet.com.ar Acabamos con polémica en el business Sección jueves Con don Gustavo Noé Que está tremendo Le voy a contar una cosa Dígame Gustavo Yo le voy a decir la cosa Como es esto Usted sabe que Hace exactamente No más de 48 horas Me encontré con una gente Un amigo de siempre Y una señora Que me dio mucha voz El amigo de siempre Es Rodrigo Torelli Es un hombre que se mueve En el mundo del vino Y de la gastronomía Con mucha solvencia Y me vengo a enterar Que está el gerente comercial De la bodega Cubillier Para el producto estrella Que tienen ellos en este momento Se llama la Sidra 1930 Le voy a contar algo Dígame Nos embocamos junto Con la gerente comercial De la bodega Que es Melina Sacani Los Sacani es la familia dueña En realidad De la bodega Cubillier Nos embocamos Una botella helada Esta Sidra 1930 Le voy a confiar No quise ni preguntar el precio Si promoví que se apartaran Porque ellos toman todo el tiempo Y me tomé media botellita yo Y en fin Y el resto Bueno El programa En el que estaba yo en ese momento No fue ese día en moto Sí Fui en moto Y digamos que regresé despacio No, no Yo paso a 20 kilómetros por hora Cuando la cosa está Zigzagueando Sí Pero la realidad es esta Este Que fue una experiencia Maravillosa La Sidra Porque los sidreros Han comprendido Que ya la gente No toma la vieja sidra Con el mal cogote ese Con el papel doradito Horrible Finito Que se te queda en la mano El tapón de plástico Que es imposible Te pone la mano dorada Y no es oro Es una especie Tapón de plástico Que cuando destapaste Rompiste No, esto es con corcho Como debe ser Con una botella de diseño Un reposicionamiento de la sidra Sí Que se lo merece Porque en el mundo La sidra está reposicionada Y crecen los restaurantes Ellos están en este momento Entrando en este segmento Crecen los restaurantes Que van a vender sidra tirada Bien Con un producto Que es una Pero sidra seca Yo me gustaría Que los polémicos Que están escuchando Entiendan La sidra seca A los argentinos Todos nos gusta dulce Pero el dulce no va para todo La sidra tiene que ser seca Donde el sabor O el dulce El máximo uso Se queda en la propia manzana Que está hecha ¿Qué tipo de manzana Es la que da La mejor sidra? Bueno En el caso de la 1930 Ellos usan solo La Red Delicious Ajá La Red Delicious Como sabemos los argentinos Nos movemos en dos manzanas Hay muchas más Y sobre todo Se están produciendo En Río Negro Muchas más Que se exportan directamente Sí Que no la vemos nunca No la vemos nunca Pero nosotros movemos En manzana verde Y manzana colorada Roja Como el que se llama Bueno Esta manzana roja Detesto la arenosa No Eso es un Eso no es un Una textura correcta Eso es que la manzana Estuvo en cámara Mal congelada Mal manejada Este La arenosa Es tramposa Como dice Arenosa Arenosita Nos ponemos a cantar Es la chunga Del pitorreo Este programa Bueno La realidad es que La arenosa Es un defecto A mi por ahí me puede gustar A mi no me puede gustar Yo la rayo Y me encanta Bueno Allá el cada loco Con su tema Pero la realidad es que La arenosa No es simbolo de caridad Es lo contrario Bueno El tema termina Con este Con que estos chicos De 1930 Están haciendo Una bodega Una sidra Muy rica Muy No se compra 20 pesos la botella No importa Cuanto vale Pero tampoco vale Lo que un gran Le voy a hacer una pregunta Que por ahí lo incomoda Porque no me la sabe responder Espero que sí ¿Por qué 1930 O 1830? Porque es la fecha En que el abuelo Armó la bodega Cubillé Entonces Ustedes que no son ¿Y eso lo cuentan? ¿Eh? ¿Lo cuentan? Lo cuentan Si usted se lo pregunta Ah Sí Sí No son muy Cuenteros esta gente Hay que estar ahí Puede explicar Hable Le pellizcas un poco Las piernas Lo que dicen Los muchachos De Cubillé Y de la sidra 1930 Es Atente al piastre Dice Que está prohibida La venta A los menores de 18 años Bien Muy bien Esto es lo que dice El texto A ver Usted Llega el momento Yo la probé Esta sidra Muy muy rica ¿Y por quién brindó? ¿Por quién brindó? A ver No, brindó Yo probé Brindó Mantenía un tiempo de verbo Bueno, ¿por quién brindaría O brindase? No, no, no Yo brindo Yo brindo Por este grupo De polémicos Que Claudio Estefano Armó Sí Sí Brindo por el esfuerzo Que mi hijo está haciendo Rindiendo sus finales Sí Juan Bautista Que le mandamos un abrazo grandote Desde acá A los polémicos del jueves Y brindo por mi Zaina Que me hace el aguante Explique usted Que la Zaina es su mujer La gente va a pensar Le dice a la esposa Zaina Estamos todos Estamos todos No pará Gustavo Estás al aire Esto es Disculpen Que me tiene un aguante Tiene nombre la Zaina ¿Por qué no la nombra por su nombre? Adriana 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 Zaina Entonces Hace gestos el productor Tenemos que ir todos ahí a la cabina No Vamos a pasar algo Ah, dele, dele Hola Claudio y equipo Soy Julio de Marco Presidente del grupo Modena Representante entre otros de Ferrari Macerati Helicóptero Augusta y demás Pero lo más importante Es que quiero transmitirle a todo el equipo Mi más sincero deseo de felicidad Para esta fiesta Y deseándole lo mejor Para el nuevo año que está por comenzar Deseando que seguir gozando diariamente De vuestra tan valiosa, divertida E información La cual me acompaña Desde temprano todos los días Salvo a veces que te vas a correr Esas maratones Y entras en un silencio Que hace que uno esté extraño Y esté deseando que vuelvas Para leer otra vez tu información Un gran saludo Un gran tipo Hola, soy Gabo Nazar de Cardón Este es un mensaje para Claudio Y para todo su equipo Quiero mandarles un abrazo Los mejores deseos para estas fiestas Y bueno, los mejores augurios Para todos nosotros Para nuestra empresa, Cardón Para todas las empresas que te acompañan, Claudio Y para todo en otro país en general En el cual Esperemos que terminemos un año en paz Y con tranquilidad Personal, particular En las empresas y social Y bueno, y lo mejor para el 18 Que se alineen los planetas Y definitivamente sea Este, el proceso tan anhelado Tan esperado Tan impulsado Desde cada uno, desde nosotros Aportando su granito de arena Para tener cada día Un país mejor Un abrazo grande para todos ¿Qué te parece, Cholito? Los saludo O sea, el muchacho de Cardón Yo le diría El de Modena no Porque trae mucha guita Pero Tienen unas camisas muy lindas Y los polémicos Y los polémicos del jueves Nunca somos más Que dos o tres Que manden una camiseta Que nosotros nos la vamos a poner Y vendemos marcas Una para el señor operador Que está entrando XXXXX Que sé yo qué es Pero digamos Después está el productor Que es Small Tirando para Medium Nogués Que es Medium Yo tuve la suerte De conocerlo a este Señor Gabo Nazar En una reunión Que hacía con todos Sus franquiciados En Hotel San Nicolás Esto era así Lo hace 14 años atrás A la flauta Ya pasó el agua Pasó el agua Pasó el agua Pero me impresionó Me impresionó Lo que este muchacho Armó en Argentina Con sus franquicias Cuando todavía La franquicia en Argentina No existía casi Y creo que fue Uno de los innovadores Este Innova a partir De una convocatoria De acreedores Como sea Yo lo he llevado a hablar Cuando manejaba La fundación Y la PyME Lo he llevado a hablar Porque es un ejemplo Para decir No, en vez de quedarse tumbado Exacto Dijo no, acá lo que pasa Es que tengo que barajar Y dar de nuevo Y el barajar y dar de nuevo Nace la franquicia Lo que armó Y ha hecho edificios cardón Con toda una decoración De edificios cardón Ha hecho modelos De pick-ups cardón Con tapizados Y después me lo volví a encontrar Después me lo volví a encontrar Porque estaba por meterse En el Al final no sé Si lo hizo o no lo hizo Se metió en el negocio alimenticio Tuvimos reuniones En Cabaña Argentina Para evaluar Y ahí La percepción que tuvieron Mis colegas Era gerente De diversas áreas En el área comercial Administrativa Financiera Es que este muchacho Tenía una cintura Para moverse En los negocios Totalmente distinta A los tiempos De Cabaña Argentina Claro Claro Este es el tema Pero yo lo que digo La mayor cintura Demostró El tipo cae en la lona Y en vez de quedarse Tira en la lona Dice Bueno a ver Cómo hacemos Para que no me vuelva A caer a la lona Y ahí replantea todo Se deja ayudar Sí Eso es importante Y arma Todo ese negocio Que le va Fantástico Por suerte Porque es un tipo Que produce con calidad Exporta Todo bien Todo bien pensado Todo bien pensado Mirá que buena Que buena Memoria del Gabo El Gabo también Yo el Gabo Te cuento Lo llevé varias veces Hablar porque es un modelo De Pyme Sí Que no se queda En la queja Exacto En la Pyme Que dice Bueno Está bien Me fui al corno Bueno vamos a ver Cómo salimos de nuevo Así es Y ahí es donde él Digamos que se sienta Con gente Que sabe más que él Y él absorbe Y esa absorción De conocimiento Lo traduce en acción Y produce lo que produce Hoy con el cardón Que es un modelo Negocios Absolutamente Para quien lo quiera hacer Y hacer ese modelo Negocio La cantidad De familias Que han logrado Incerzarse En el mundo laboral Claro Y generar Su pequeña Pyme De franquicias De la franquicia Claro Y generar Ese trabajo genuino Que tanto hablamos Gabo Si estás escuchando Ya con todo esto Que hemos dicho Son cuatro camisitas Para el pueblo El jueves Es nada Una tamaño carpa Después te explico bien Para qué Porque si no No lo sacan del aire Una cosa así Bueno Pero mirá Qué buen tema Trajiste Así es Muy bueno Yo quería traerte Otro tema A la mesa Que está ocurriendo En estos días Que es la rebaja Del IVA En la carne De cerdo La carne De pollo La carne De conejo Y no en los huevos Y cómo No, no Si bajo El IVA Al pollo Cómo no No voy a dejar El IVA Al origen Del producto Original Del pollo No alcanzó La frazada Aparentemente Entonces ¿Cómo es eso? Bueno A ver Hay todo un tema Que yo De esto hago bandera Cada vez que tengo oportunidad Que es Combatir la informalidad La informalidad comercial Productiva Que es un poco Lo que vos hablabas De lo inmoral Que ocurre En la sociedad argentina En donde Mucha gente Hace mucha plata Trabajando en la informalidad A expensas De aquellos pocos Que trabajan En la formalidad Así es Toda esta carga Impositiva Que sufre el país Es justamente Estos grandes negocios De la informalidad Revertir esto Va a llevar Mucho tiempo Capaz que lo ven Mis nietos Este Bueno No es Que algo Que se pueda hacer Un cambio De hoy para mañana Vos sabés que no Se puede hacer De hoy De pasado mañana Hoy estaba hablando En el almuerzo Con un importante Empresario gastronómico De eso Que dice Nosotros no podríamos existir Si no trabajáramos A razón de 50 y 50 60 y 40 Es mentira Digo ¿Cómo podrían existir? Y entonces Claro te dicen Porque si no Yo cuánto tengo que cobrar La gaseosa La tengo que cobrar 280 Piedras De la compra Con lo cual No se nos vacían Los restaurantes Bueno Es una historia Tenemos muy claro Y en blanco El personal Con eso pensamos Que no hay que embromar Pero a la hora Del aporte Yo lo que decía Es En Chile En el año 81 Yo por razones de trabajo Tuve que pasar un tiempito ahí Estábamos haciendo Una tarjeta Para el Banco del Estado De Chile Y en el gobierno de entonces Bueno o malo No importa El color que tenía En ese momento Lo que estableció Era Inspectores Que en vez de revisarle Los libros A los comerciantes Pedían la factura Conformada La factura oficial A la salida De los comercios Bien Si el cliente Salía sin la factura En la mano Multa Al comercio Al comercio Se los clausuraba 30 días Es decir No había bromas Se clausuraba 30 días En la reincidencia Se clausuraba Definitivamente El comercio Querido Gustavo Yo compraba Un pin En la solapa Con la bandera Chilena y argentina Y el tipo Me daba factura Y me decía Por favor Lleverá Porque si se la piden Usted la tiene que tener Claro Porque si no viene Me cierra en el kiosco O sea No es una cosa De nietos Y bisnietos Y tantaranietos Es querer Ojalá Es querer Sí Por supuesto Vamos a terminar con esto Bueno es querer Entonces Pero al querer Tiene que venirle La contraparte En Chile Los impuestos Son la mitad De lo que son En la Argentina Exacto Gracias a que hay Una reconoción correcta Exacto Por eso Acá es el cuento Del huevo de gallina Acá el huevo Quedó fuera del cuento Entonces tenemos huevo caro Sí No En realidad Lo que ocurre Es que con un IVA Del 21% En los productos Hacia el consumidor final El que vende en negro Tiene un 21% A favor Claro Claro Entonces lo que venden Lo que cumplimos Con todo lo que exige La ley ¿Sí? Compramos y vendemos Todo en blanco ¿Sí? Tenemos un 23% Porque el IVA Los ingresos brutos Un 23% En contra Y ese es el motivo Principal por lo cual Nuestros cortes de cerdo De muy buena calidad Solamente los podemos Encontrar en el canal De hipermercados Porque en la carnicia De barrio Lamentablemente Ocurre mucha informalidad Y ocurre mucha informalidad Por costumbre ya Por una costumbre social Porque perfectamente La FI podría mandar En forma aleatoria Cinco Cinco inspectores A recorrer Los barrios porteños Las localidades interiores Y a la hora del acta Muchacho Usted no tiene Compra Factura de compra No tiene Factura de venta Penalidad No se hace Yo te digo Yo vi esa Esa experiencia De Chile Pero yo ahora Lo que pregunto Es esto Pero vos acabas De informarnos Que se ha rebajado El IVA Para los productos Porcinos Porcinos Aviares Y cómo te va Osa ahora O cómo te va a ir A partir de esta rebaja A partir de esta rebaja Nuestros productos Van a ser más competitivos Contra los productos Que no pagan impuestos Va a ser Más competitivo Para En realidad va a ser Un alivio Para La canasta familiar Porque va a haber una reducción En los precios Esperemos que eso se refleje Porque usted sabe Porque usted sabe que nunca Yo soy un hombre Que ya pasé Los 60 años Y esto va en detrimento Del productor porcino Porque va a tener Crédito fiscal Porque todos los insumos Del productor porcino Es al 21 Y va a vender al 10,5 Este ajuste Que va a la producción primaria Que no todos Están bien calzados Financieramente Es un perjuicio Que se genera Para ir a luchar En contra de la informalidad Es decir Es un sector Que de alguna manera Tiene que asumir Este ajuste En sus finanzas internas Está pagando Los platos rotos Por aquellos pícaros Que evaden La obligación moral De cumplir con la ley Esperemos que funcione El esfuerzo Esperemos que el esfuerzo Logre sus objetivos Que se controle La informalidad De hecho Ya salió Una ley Que el señor Claudio Estefano Me informó hoy a la mañana Y que lo tomé Con muy buena Con muy buen atino Que es que Los prioríficos Tienen que declarar A AFIP Lo que están Faenando Para que esa faena El producto de la faena Pueda ingresar al mercado No se me ría Maglone Disculpe que me sonría Yo soy de Moreno Provincia de Buenos Aires Y no me pida Que le dé más detalles Menos al aire Quizás después En privado le doy No, délos No, no Porque Que son vecinos Se rumorea A mí no me conta Que hay Mucha faena Faena clandestina De porcinos Bueno Yo no estoy Yo no soy inspector Yo no sé No me conta No lo he visto Lo que atrae La informalidad No es solamente La picardía De De evadir Y ganar más plata Sino que Estamos comercializando Productos alimenticios Claro Que la informalidad No es solamente Operativa comercial Sino que también Es bromatológica En el caso De los porcinos Lo que están haciendo Es evadir El control De la brucelosis Que es No, no es brucelosis No, es porcino Esto es la vaca De la triquinosis La triquinosis O sea No hay control Es un flagelo Para los consumidores Cuando hay un brote De triquinosis Entonces Usted En Estados Unidos Por dar un ejemplo Hay miles de otros ejemplos En Estados Unidos Se come La carne De cerdo Rosada Acá ustedes No pueden Ni siquiera Planteárselo Porque el riesgo Que tiene Es muy alto Entonces ¿Por qué lo tiene? Y porque está La triquinosis Dando vuelta Entonces siempre Se recomienda Lo volvemos a hacer Formalmente La carne de cerdo Se come Cocida A más de 70 grados No cometa Nunca El error De comer Una carne de cerdo A menos temperatura Es muy posible Que aunque venga De buena mano Todo lo que usted quiera Mire En este país Hay que tener cuidado Ahora usted va Y de repente Va a traer Una costillita De cerdo En un restaurante Cualquiera De Estados Unidos Y usted va a ver Que viene Rosada Y decir ¿Cómo traen esto? Casi crudo Están locos No, no Allá se puede comer Acá no Pero todo es cuestión De control Todos sabemos Cómo se llama Dónde están los frigoritos Totalmente Y cada tanto Los cierran Y a la semana Los abren Bueno Usted pregunte Por qué no se controla Usted sabe Que yo tengo prevención Al respecto El Senasa Desde hace mucho tiempo Vengo diciendo El Senasa Igual o peor que antes Y esto es injusto Es injusto Para lo que usted dice Para la gente Que trabaja bien Entonces Si yo tengo Un frigorífico entero Que está trabajando Está carneando El negro Y Senasa No se entera Y si se entera De controlar A los pobres tipos Que salen De una confitería Que van a hacer Un servicio de casamiento Y le controlan La temperatura De la camioneta Y le decomisan Toda la mercadería Salvo que den Una propina Y lo dejan seguir Yo les cuento Lo que cuentan Los fiambreros De allá de mi barrio Que estas cosas Por ahí pasan No sé Alguien podría ir Y averiguar Si es cierto O mentira Y contamos Bueno A lo que llevo Con todo esto Es que Esperemos que estas Acciones que se están haciendo Lleguen a buen puerto Bagen el precio Ustedes creen Vamos a ir al supermercado Y vamos a ver Antes 110 pesos Del kilo Ahora 88 Hay dos objetivos Hay dos objetivos Una es hacer más accesible Y promover el consumo De estas carnes alternativas Y por otro lado Yo creo que es el objetivo Más importante Que es trabajar Sobre la cultura Argentina De la informalidad De la viveza argentina Pero es difícil Bueno Pero a algún lado Hay que empezar Y hay que empezar Por dar Por los impuestos Que se cobran Lo que la gente espera Si usted empieza por ahí Hay un buen hospital A un enfermo A un enfermo Oncológico No le da turno Yo estoy convencido Que si Para 8 meses Como sucede en este momento En el PAMI Que le dan 8 meses Imagínese Un enfermo oncológico 8 meses Para que lo vean Cuando llega Se está muriendo Fíjese Yo Ahora en Europa Se está planteando El tema De que A la carne Se le va a imponer Un impuesto Como se le está imponiendo Un impuesto Al carbón Y al azúcar En algunos países de Europa Y los europeos Empiezan a comentar Y hoy la mañana Leía uno de los comentarios Y decía En vez de aplicar Un impuesto Que lo voy a terminar Pagando yo Como contribuyente ¿Por qué no le empiezan A sacar Los subsidios A la producción Y eso va Me va a aliviar a mí Como contribuyente Para no pagar Otro impuesto más A la industria Gran sugerencia Exacto Gran sugerencia Bueno la cuestión Es que nos vamos Y este Acuérdense que el lunes A esta hora A las 19 Por esta misma onda Usted sabe Que va a encontrar Acá en la MMI 1220 Va a encontrarse Con los polémicos Del lunes Que es una especie Usted vio Es una algarabía Una cosa Los temas serios No existen La gente habla mucho De lo que no sabe Bueno La cosa de siempre El mismo productor Pero a otro nivel El productor siempre dice El jueves Si hablan de temas serios El lunes Chungi Pitorreo Muchas gracias Señor operador Muchas gracias Señor operador Y me dice el operador Mismo operador también Fíjense que curioso Y no tiene las cosas Que hemos tenido hoy Todo el chimichurri Que hubo hoy Chao Nos vemos el lunes En polémica Más de 65 años Desarrollando proyectos De alta complejidad En todo el mundo Pechín Ingeniería y construcción Cada misión cumplida Es un nuevo comienzo Jamón crudo Con hueso Cabaña Argentina El regalo corporativo Ideal Para agasajar Y premiar A sus colaboradores Y clientes estratégicos Jamón crudo Con hueso De 8 kilos Jamonero De madera Y acero inoxidable Cuchillo Feteador De diseño Exclusivo Delantal Ecológico Y una caja Diseñada Para contener Además Dos botellas El regalo Sibarita Por excelencia De cabaña Argentina Un desayuno nutritivo Un almuerzo variado Una merienda con energía Una cena en familia Y snacks en porción justa Eso es lo que te ofrece Arcor Con sus más de 1200 productos Arcor Alimentando momentos mágicos Seguir conectados Nos conviene más que nunca Contratá el Combo Único Tenés Arnet Wi-Fi Veinte megas para tu casa Más dos líneas personal Más llamadas ilimitadas Desde tu fijo Todo por ochocientos noventa pesos Contratalo llamando al Cero ochocientos Ocho 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 diez diez Unimos Arnet y personal Para que ahorres mucho más Internet adentro Internet afuera Arnet y personal Promoción varía hasta el treinta y uno Del doce del dos mil diecisiete Más información en Arnet.com.ar En Banco Macro Queremos estar con vos Proyectemos Construyamos Y progresemos juntos Macro Tu banco cerca Siempre Con el objetivo de apoyar ideas Que mejoren los viajes del futuro Ford organizó el desafío IP-Link Mike Insdrable En donde diferentes Startups Trabajaron en el diseño de aplicaciones De carpooling Navegación Y podcats Para el sistema de conectividad SYNC ¿Sabías que el 95% De los alimentos Que consumimos Vienen de la tierra? ProFertil Vida Para nuestra tierra ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed Te ofrecemos Atención integral De primera calidad En todas las especialidades Odontológicas Las 24 horas Los 365 días del año Acércate a nuestras clínicas propias En Belgrano y Recoleta Comunicate con nosotros Al 5217-4400 Visita nuestra fanpage O nuestra web www.consulmed.com.ar www.consulmed.com.ar Consulmed Más de 30 años Generando sonrisas Sumate a Baco Club Club privado de vinos Y comienza a disfrutar Los beneficios De la pertenencia A un club exclusivo Vinos escondidos Partidas limitadas Creativas Y didácticas Degustaciones De vinos Y mucho más Vinos exclusivos Para momentos únicos www.bacoclub.com.ar Tu pareja se queda dormida Sobre tu hombro A los dos minutos De empezar la serie Vos sabés que eso También está bueno Estar bien es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800-222-Salud Web www.ssalud.com.ar La educación Es el eje principal De las acciones De responsabilidad social Corporativa De Santander Río A través de su programa Universidades El banco Apoya a la educación Superior Pública Y privada Tecnoacero Soluciones metálicas Para sus techos Consultenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos Ese es nuestro Mejor ingrediente Las medialunas Del abuelo 17 años De compromiso Redlink Servicios tecnológicos Para una vida más fácil Para una vida más fácil De Florales De Florales De Florales De Florales No Local De Florales Los De Florales Sip Regres Rodales Adonde Cu Inc Sab Ar Ad